Hola y bienvenidos a otro día en The Escapest Estamos aquí en directo y todo el mundo está aquí saludando con expectativas Porque vamos a jugar a un episodio de The Escapest en directo Me hace gracia porque vamos a ser el único stream de todo Twitch que está con el escapista Porque pone cero espectadores Todo el mundo está jugando al 2, da igual yo juego al 1 porque soy único hoy Manolito, día 11 De hecho justo, si no me equivoco lo dejamos cuando nos habían pillado el agujero Venga vamos, a tope Espera ¿Qué? ¿Por qué no me han descubierto esto? Indignante, indignante ¿Cómo que no se guardó? ¿Por qué no se guardó? Aprovecha el bug, aprovecha el bug, no habéis dado cuenta No guardé, pero ¿cómo se guarda? ¿Queréis que pegue a mi cadón? ¿Está mi cadón? Lárgate, Renacuajo Buah, me has llevado a Renacuajo Te acabas de ganar una hostia Tengo un martillo, así que te pego ¡Eh, policía, policía, me está pegando Mika! Me está pegando Mika ¡No, no, 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 que me han quitado el martillo! Mira, eso me pasa por haceros caso Es que no sé para qué Chicos, vamos a ir a desayunar Porque el desayuno es la comida más importante del día ¡Que estoy de camino, tío! ¡Que me habéis pegado la paliza! ¿Qué quieres que haga? ¡Quítate, quítate, que es mi sitio! ¡Ay! ¡Gari! ¡Hola, Gari! Somos amigos Necesito que me lo recuerdes, por favor ¡Oh! ¡Mika se ha pegado! ¿Con quién? ¿Con quién se ha pegado? ¡Ah, no! ¡Mika me ha pegado! ¡Ja, ja! Y la han pegado porque... ¡Oh! Podemos robar un montón de cosas a Mika Le vamos a robar el uniforme Para que esté desnudito Le voy a dar un tenedor Para que se pregunte cuando se despierte Tipo, ¿por qué tengo un tenedor? Y le voy a quitar el desatascador Para que se desatascen el baño ¡Ja, ja, ja! Lo malo es que no tiene ningún cepillo de dientes Si no, también le robaría el cepillo de dientes Vale, pues ahora que lo pienso El plan sigue activo, ¿no? Bueno, no, también Porque tengo que hacer de nuevo el agujero aquí Pero tengo una pala Tengo un uniforme de guardia Tengo cintas carroceros Bueno, cinta americana Tengo mi colección de cintas americanas ¡Mika! ¡Mika, no me pegues, tío! Que te está mirando el policía Y te va a pegar a ti Porque voy a hacerme la víctima ¡Ay, señor agente! Menos mal que estaba usted Este Mika me estaba pegando Ya se ha ido, ¿no? Vale, vamos a robarle de nuevo el uniforme a Mika ¡Ja, ja! Tiene los tenedores ¡Ah, no se lo puedo! ¡Le voy a dar más tenedores! ¡Mika tiene que estar muy confundido diciéndolo! ¿Por qué amanezco con tenedores? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué skills! Habéis flipado con mis skills, ¿no? Eh, estoy coleccionando uniformes de Mika Al parecer es que no se ha guardado Les ha bugueado Entonces estoy aprovechando el bug para escaparme de la cárcel Tengo que trabajar ¡Uy, va! Es verdad que se me ha venido que tengo que trabajar Tengo que levantar este país ¿Dónde trabajas? Ahora mismo soy conserje Eh, tengo que limpiar manchitas que me encuentro por ahí ¡Una cárcel limpia es una cárcel feliz! ¡Ah, qué asco! Estoy limpiando de los baños, señor niño Seguro que esa mancha de Mika Es un guarro Vale, ya está, ya me han pagado Voy a limpiar esto porque me da toque, ¿vale? Pero no porque me vayan a pagar más Deberían pagarme horas extras, ¿no? Si limpio más Tengo unos cepillos de dientes de Mika El lío dental de Mika Eh, y los uniformes de Mika Hay gente que podría argumentar De que estoy siendo muy fanático de Mika ¡Ay, es verdad que ya tenía un póster! Tenéis toda la razón del mundo Ahora tengo más pósters de Freddy Mercury No pasa nada, no pasa nada Estás enamorado de Mika ¿Te imaginas lo gracioso que sería eso? Que en verdad estoy aquí, rollo, todo el rato Discutiendo con Mika Porque en verdad los que se pelean se desean ¡No! Ahora, ya se están pegando, tío ¡Cuánta violencia hay en esta cárcel! ¡No podemos ser todos amiguitos! ¡Por favor! ¿Por qué no es esto en esta Mika? Ahí está ¡Mika! ¡Las que se pelean se desean! ¡Oye, Mika! ¡Ups! ¡Se me ha caído el jabón! ¡Ja, ja, ja! Más bien sería Mika por Manolito Es verdad, en verdad Él me quiere a mí ¿Por qué? Por eso siempre me pega Para llamar mi atención ¡Ja, ja! ¡Qué pellín! Todo el mundo se ha quedado sin tenedores Porque yo tengo mi colección de tenedores Venga, Manolito No, no, tranquilo, tranquilo Es que ya no tengo hambre, señor agente Quiero ir a comer En verdad lo que voy a hacer Es taladar en la pared ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh! Casi lo vi Agente Caleb Tú no has visto nada Me hace gracia ser el único en Twitch Que está jugando este juego Es como algo Chicos, somos únicos Todo el mundo jugando Fall Guys Y nosotros como ¡Mira! Es un tío que está dando con un tenedor de plástico En la pared Hoy es el día que Watt escapa Os imagináis Sería todo épico que escapase en directo Los registros de hoy van para los siguientes idiotas ¡Ja, ja, ja! Le toca a Mika Tío, siempre le toca a Mika ¡Qué pringao, tío! ¿Puedo pegarle? ¡No me peguen! Señora gente, me está pegando Me está pegando Me está pegando Pegadle Pegadle porque me está pegando ¡Pasa, pasa, pasa! Bueno, mientras hayan pegado también a Mika Estoy contento Aquí está ¡Vamos a robarle la ropa! ¿La ropa? Me voy a robar todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! Mika desnudo ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Está desnudo! Guate próximamente en cines Manolito roba la cama a Mika ¡Le estoy robando todo a Mika, el pobrecillo! ¿He robado a Mika? ¿Dónde está Mika? Está aquí ¡Oh! Estamos mirándolos fijamente Somos enemigos ¡Mika! Te odio ¡Eres feo! Robémosle la cama ¡Vale! ¡Qué buena idea! Vamos a robarle las sábalas también Pasta de dientes Bueno, es que no puedo yo robarle más Le robó demasiadas cosas Vamos a hacer una cosa El pollo se lo voy a dar a... ¡Gari! Le voy a dejar un regalito, ¿vale? Es una pata de pollo Y es el uniforme de Mika Para que no tenerlos todo el rato yo Si no, la gente va a sospechar Un coso para que la gente lo sospeche de mí Un muñeco, eso es ¡Aquí me han pegado! ¡Aquí me han pegado! ¡Ah, no! No me han pegado a Mika ¡Sí, me han pegado a Mika! ¡A tomar por culo! ¡Desnudo de nuevo! ¡Uy! ¿Eh, Mika? ¿Te sientes desnudito? Espera, voy a pegarle, voy a pegarle ¡Agente! ¡Agente! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! No hay agentes, tío ¡Agente, observe esto! ¡Ay, ay! ¡Pegarle! ¡Ah! ¡Pegarle! Robo el cable y le robo la madera ¡No viste nada! ¡No viste nada! ¡Gari! ¡Gari! ¿Me puedes recordar lo mucho que me quieres? Mika Está Mika con mi antiguo trabajo, tío Que es que... ¿Por qué lo hice? Es que me dejé llevar por la rabia Donde hay machitas Que las tengo que limpiar Tío, ¿por qué está todo tan limpio? A ver, ¿por qué estoy yo como con Sergen? Normal que esté todo muy limpio Pero, joder Yo creo que, eh... Mika En verdad Me espiaba Antes de entrar en la cárcel Y cuando vio que a mí me condenaron Y me metíame en la cárcel Dijo ¡No puedo vivir sin él! Entonces me siguió Yo, bueno, voy a aprovechar Como estoy, eh... ¡Tofuerto! No necesito ir al gym Me puedo saltar el gym Guate, hay dos personas jugando de escapees Ya no eres único ¡No! La competencia, la competencia en Twitch Vale, voy a colgar El póster de Freddie Mercury ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya tenemos de nuevo La manera de salir ¡Uf! ¡Uf! ¿Ha visto a gente Caleb? Soy muy fan de Freddie Mercury Y voy colgando pósters por ahí Para que todo el mundo sea tan fan como yo ¡Ja, ja! Ya lo sé Mika era el de la tienda donde robaste el chicle ¡Oh! Y te dató Pero no podía vivir sin tu sonrisa Y te dató Y también con un cómplice ¡Oh, Dios mío! Todo encaja Voy a hablar con él ¡Mika! Mika, a ver Confiésame ¿Eras tú El que trabajaba en la tienda Donde yo robé los chicles? Dime la verdad ¿Te has metido en la cárcel por mí? ¡Uy! Uy, espera Voy a robar a Marshall Ahora vuelvo contigo ¡A mí te lo, Mika! ¡No me des la espalda, Mika! ¡No rechaces nuestro... ¡No rechaces nuestro amor! ¡Mie! ¡No! ¡Señor agente! ¡Me está pegando Mika! ¡Me está pegando Mika! ¡Porque me desea! ¡Pero me está pegando Mika! ¡Señor agente! ¡Haga algo! Mika ya se ha olvidado Me has perdonado, Mika ¡Te aburro! ¡Oh! ¡Tiene inseguridad de nuestra relación! ¡Ja, ja! No te preocupes, Mika No me aburres Yo te quiero ¡Ja, ja! ¡No! ¡En verdad te odio! Pero te quiero ¡Ja, ja! Tengo que conseguir dos lijas Para cortar la verja Y salir corriendo de nuevo ¡Alguien vende una lija! Pon la predicción Si escapas o no ¡Oh! ¡Que me está pegando Mika! ¡Mika! ¡No lo niegues! ¡Nuestro amor es verdadero! Alguien le ha robado Un peluquín al alcaide Seguro que ha sido Mika Vamos polis Desténgalos Hay gente que está Team policías No, no, no Voy a escapar chicos Vanolito va a ser libre ¡Mika! ¡No reniegues de nuestro amor! A ver, ¿qué vendes? ¿Qué vendes? No vendes lo que necesito Tío, nadie vendió una lija Aunque yo tengo un montón de comida ¿Por qué tengo que ir a desayunar? Yo me voy a ir a mi habitación A comer chocolate Yo quiero comprar una cosa Quiero coger un cuchillo Y ver si puedo Cortar Pero Mika te delatará Para que te busquen No creo, no creo Yo creo que en el fondo Mika ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué hostia! ¡Me ha dado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! Que me han pegado un tiro A ver, tiene sentido Vale, bueno Por lo menos El experimento Ha salido bien Headshot Sí Acabamos de comprobar Que sí se puede cortar Con el cuchillo Ahora entiendo Por qué estaba cogiendo Todo el rato El hilo dental de Mika Ahora en todo Tiene sentido Es que en verdad Estaba como Esto ha estado en su boca Me voy a sentar Al lado de Gary Gary, Gary Siéntate al lado mía Gary Gary ¿Te sientes al lado mía? Ha dicho ¡Que somos amigos Gary! Trabajo Mira Hay que limpiar esta presión Que está muy social Mira, mira Ya hay una mancha ahí Si es que Para un día Que no trabajo Y ya Se llena la presión de mierda Yo creo que tengo todo Para escapar O por lo menos Para intentarlo Mika de enemigo Odiado Objetivo amoroso Es eso Es eso Vamos a intentar conquistar A Mika Odel Odel ¿Qué le has robado Mi amante? A ver ¿Me vendeis? Limas Una lima Una lima Necesito en mi vida Otra lima Tío Voy a aprovechar Para buscar Y a ver si Se lo puedo robar a nadie Tío Nadie tiene una lima Por favor Dios Tengo tanta mierda Que no puedo No Tengo que estudiar Hola amigos de YouTube ¿Cómo hacer una lima? Pues coges No ¿Cómo hacer unos alicates? Coges una lima Coges otra lima Pones cinta americana Y ya tienes aquí Todo lo que quieras Para escapar de la cárcel Ahora Borrar historial Te vean los cuchillos en el suelo Verás No pasa nada Porque tenga cuchillos en el suelo Si son verdes Simplemente dirán Oye ¿Por qué Manolito Tiene una obsesión con cuchillos? Y yo les diré Es que Me gustan los cuchillos Y ya dirán Vale Manolito ha perdido la cabeza Y me dejaron en el mar Vale chicos Creo que lo tenemos todo Para escapar Esta noche escapamos Oh Oh Hola 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 No me No me registréis O sea registrar a Gary Pobre Gary Tío No 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 Me he equivocado Me he equivocado No 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 Iba a escapar No ¿Por qué le he dado a dormir? No Lo siento chicos No Vale pues nada Otro día más Así se guarda Oh es verdad Lo he guardado Lo he guardado Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno No 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 Porque Mika me traiciona La última vez me traiciono Madre mía La velocidad La velocidad Soy rápido Antes era taxista Ay creía que era Mika Te lo juro La velocidad Tío ¿Por qué está todo tan limpio? Esa mancha acaba de aparecer Alguien acaba de cagar ¿Dónde está Mika? Vamos a ver con Mika Mika Te confieso una cosa Sé que me vas a echar de menos Pero Esta noche me escapo Le acabamos de poner a prueba a Mika Porque le acabamos de confesar Que vamos a escapar esta noche Vale Ahora creen que estoy ahí Tukatre No sé qué significa Vale Ahora tengo que coger un uniforme Tengo que cambiarme Tengo que cambiarme Vale chicos Me tengo que meter En el personaje Soy un guardia de seguridad Vale Venga Manolito Tú puedes La libertad Está ahí al lado Está ahí al lado Es el momento chicos Es el momento Vamos a escapar Vamos a escapar Vamos a escapar Porque soy muy veloz No viene nadie No viene nadie Ups Casi No 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 Vamos 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 Corre 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 Manolito Corre Vámonos 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 Eh eh Increíble Increíble Vámonos Hemos escapado Vámonos Chicos Vámonos Vámonos Bien Eh puntuación general Eh Mal comportamiento Alá Pero si yo me comporto Muy bien Solo me está Otro rato pegando Con Mika Pero bueno Eso se perdona Vale pues Este ha sido Centeplex He tardado 14 días En escapar Pero lo he logrado Y si me coloco bien Vamos chicos Habéis presenciado Eh la huida Épica De Manolito Abandoné a Mika Bueno Bueno Eso no se sabe Ya veremos En el próximo episodio Dependiendo de como haga el vídeo en Youtube Y rollo Si os gusta mucho Y recibe likes Y veo que os gusta Eh Haré la siguiente presión Vale Muchísimas gracias Eh Por ver el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Y si os suscribís Nos veremos En el próximo vídeo Chao chao